Quisiera decirte cosas Que nacen del corazón Estando a tu lado siento Que no puedo, tengo miedo Esta es la primera vez que me enamoro de verdad Te lo juro vida mía no me lo puedo explicar No sé qué pasa cuando estoy cerca de ti Quiero gritar que soy feliz Esta es la primera vez que me enamoro de verdad No quisiera separarme de tu vida nunca más No sé qué pasa cuando estoy lejos de ti Mi desesperación me deja un gran dolor Sin tu cariño yo no sé vivir Tus ojos me dan ternura Tus labios me hacen soñar Quisiera tenerte siempre Para amarte y adorarte Esta es la primera vez que me enamoro de verdad Te lo juro vida mía no me lo puedo explicar No sé qué pasa cuando estoy cerca de ti Quiero gritar que soy feliz Quiero gritar que soy feliz Quiero gritar que soy feliz Mi desesperación me deja un gran dolor 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 Mi desesperación me deja un gran dolor